Hola amigos, bueno, siempre que venimos desde un vuelo a cualquier lado del mundo y especialmente aquí a Cancún en avión o por barco, por crucero, por donde sea, siempre queremos buscar un lugar donde poder rentar carros de lujo. Por lo tanto estamos aquí en Platinum Car Rental y vamos a ver qué nos tiene que decir Jorge porque hay varias variedades que tenemos de carro. ¿Cómo estás Jorge? Bien, ¿tú qué tal? Gracias por tener tiempo para nosotros. No, qué bueno que están aquí, gracias. Bueno, a ver, ya sabemos que la gente viaja, le encanta viajar, está de turismo y siempre que llega a un lugar se quiere lucir con un carro de verdad que diga aquí estoy yo, marco presencia, estoy en un nuevo lugar. Cuéntanos un poquito de Platinum Car Rental. Pues mira, Platinum Car Rental es una empresa que nos metemos más a lo que viene siendo coches de lujo, coches exóticos, tenemos un Porsche, tenemos el nuevo Alas de Gaviota de Mercedes, un Homer para la exploración, Mercedes Benz para ejecutivo, para cuando vienen diplomáticos, en fin, un poco de todo. ¿Y es accesible para todo el mundo? Por supuesto, tenemos precios muy accesibles, al igual que en Miami o en cualquier parte de Estados Unidos, son precios muy, muy justos. Ahora, estamos en, veo que estamos en una esquina muy estratégica, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Ahora estamos frente al centro de convenciones, lo que es la base de Xcaret. ¿Cerca del aeropuerto? A 12 kilómetros del aeropuerto, cosa de 15 minutos. Entonces, a ver, yo vengo, digamos, de Miami, quiero venir acá, rentarme un buen carro, salir a dar una vuelta o quedármelo por varios días, ¿cómo hago para rentar un carro? Bueno, puedes contactar nuestro www.platinumcarrental.com o nuestros teléfonos y te vamos a recoger al aeropuerto, te recibimos, te llevamos el auto al hotel donde tú te encuentres. ¿Tan fácil? Así de fácil. Como en cualquier lado, así que ya saben, hay mucha gente que viaja y no sabe si existen este tipo de carros, especialmente en Latinoamérica, estamos aquí en México. Entonces, ahí ven, tienen un Porsche, aquí tienen otro y atrás tienen otro carro totalmente diferente uno al otro, pero también tienen carros que no son lujosos, ¿o no? Así es, tenemos autos familiares, autos económicos, puedes rentar un coche de lujo, un auto familiar, un auto mediano, tenemos una gran variedad de autos. ¿Y algo específico que el cliente necesita o una licencia solamente? Licencia de conducir vigente de cualquier parte del mundo y una tarjeta de crédito para pedir una garantía. Y eso sí, que manejen bien porque si no, van a tener problemas. Bueno, estaremos presente con esto hoy en la fiesta de Cancún Caliente. Gracias por apoyarnos con eso. Encantado de la vida, lo vas a disfrutar mucho. Sí, estoy un poquito nerviosa, pero vamos a ver porque nunca han manejado todo esto, pero veremos. ¿Estarás presente? Ahí te voy a estar acompañando. Bueno, qué lindo. Entonces, mándale un saludo al público y que tengan a visitar. Ayami, mucho gusto y gracias. All right, guys, so stay tuned. You know, if you want to actually rent a car here in Cancún, you have Platinum Car Rental right here. We're in, of actually the center of Cancún, a very nice wide open space where you can't miss it. So don't think that you go to Latin America and you can't get any nice cars. So you know what, if you're a business person or if you're just going on vacation and you want to show off, this is a place to come, get a nice car, you know, mark presents and say, I'm here, I'm visiting Cancún and I come from the outside because you know that people that actually come from outside to Latin America and Mexico, well, we always like to mark our presents and say, we're coming from outside, we're outsiders and we have money. No. So stay tuned and let's see what else we have here in Cancún Caliente. Cancún Caliente.